Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Soy Nube. Estamos en Marshalls. Miren. Aquí está mi bebé. Está durmiendo. Estoy aprovechando que estamos aquí. Miren, muchos conejos, 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 conejos. Solo conejos. Viene en busca de unas macetas, maceteras, pero no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.